Por favor, quédate en casa. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. Selvin López Fueron tus ovos, o tu boca Fueron tus manos, o tu voz Fue lo mejor la impaciencia De tanto esperar, tu llegada más No sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti, señora Me enamoré No sé, no sé, no sé Pero de ti me enamoré Quédate en casa De aquí desde el manguito los invitamos Gracias Osvan Selvin López